del Partido Revolucionario Dominicano, quienes aseguran que la advertencia del embajador de Estados Unidos en el país sobre los niveles de corrupción entra en coherencia con los sectores que protestan en demanda de que se esclarezca el déficit fiscal. Sin embargo, los oficialistas defienden que los gobiernos del PLD ha tomado medidas para combatir la corrupción. Nuestro compañero Francisco Medrano nos acompaña en vivo desde el Congreso Nacional y nos cuenta en detalle. Francisco, bienvenido. En efecto, gracias. Buenas tardes. Bajo el alegato de que las presentes autoridades han dado pocas muestras de sancionar y combatir de manera eficiente la corrupción, los representantes del Partido Revolucionario Dominicano indican que hay que tomar en cuenta las declaraciones del embajador estadounidense Raúl Izaguirre sobre este flagelo. Expresan los opositores del PRD que las promesas de Danilo Medina de combatir con firmeza la corrupción se ha quedado en palabras. Sin embargo, los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, aunque reconocen que tienen grandes retos para la transparencia en la administración pública, indican que han sido los gobiernos del PLD lo que más han aportado para transparentar el manejo de la cosa pública. Está claramente coherenciado con las expresiones espontáneas que se han venido dando en la gran mayoría del pueblo dominicano de la falta de transparencia, del nivel altísimo de corrupción también verificado por los estudios realizados por el Foro Económico Mundial que colocó el país como, si no el más corrupto, uno de los dos, tres más corruptos del mundo. Lo que implica que esas declaraciones del embajador Izaguirre va a tono con todo lo que se viene denunciando y lo que un grupo de jóvenes no ligado a partidos está queriendo hacer, aplicar la ley y el derecho en la República Dominicana. Y nadie debe llamarse a engaños que esto podría generar graves consecuencias a la democracia dominicana. Lógicamente en el periodo pasado rompieron los parámetros. La verdad es que yo particularmente conozco muchas personas que me han dicho, mira, las inversiones aquí se han tenido que paralizar porque hay que pagar el derecho a BOA y las facilidades extra, los procedimientos correspondientes. Ese es el discurso que tienen los embajadores para todos los países donde están. Lo que está diciendo con esto es que el país tiene que seguir ensanchando los mecanismos de rigor para que la corrupción no tenga cabida en la República Dominicana cada día más. Bueno, es un compromiso que asumió el presidente Danilo Medina y que ha ido cumpliéndolo al pie de la letra. Yo creo que es una necesidad imperiosa el que los recursos del Estado sean manejados con honestidad para poder utilizarlo en su totalidad en la solución de los problemas nacionales. En lo que sí coinciden estos congresistas es que uno de los grandes retos de la administración de Danilo Medina es erradicar la cultura del desfilfarro en la República Dominicana y sancionar a los responsables de las malas prácticas en la administración pública. Este tema también fue tocado por los voceros del PRD y del Partido Reformista Social Cristiano. Y desde la avenida George Washington, nuestro compañero Juan Reyes nos tiene más detalles. Juan, buenas tardes.